bienvenidos al canal cámaras de seguridad un canal especializado en lo que es videovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir la aplicación xm eyer para poder descargar en los celulares para visualizar las cámaras de una forma local o de forma remota en la aplicación es xm y él se utiliza mucho en los grabadores ya sea nbr o dvr principalmente los de h.264 esta es la última versión que es la versión 2.09 nosotros sabemos que en los equipos móviles podemos bajar la aplicación tanto en app store o en google play y lo único que voy a tener que poner en buscar xm eyer y veo el dibujo de como una casita de color azul esa casita yo la voy a descargar luego que yo lo descargo lo pongo abrir y me va a salir esta interfaz para poder agilitarlo hacerlo más fácil nosotros vamos a poner clic donde dice local login para poderlo es configurar en local login hago clic donde dice el más el más significa incremento significa que tú vas a añadir ese grabador a tu dvr otro perdón ese grabador tú lo vas a añadir a tu aplicación ya sea un dvr un nvr lo vas a poder es añadir para poderlo configurar estamos en la etapa de configuración a continuación que tú le pones el signo más aquí en la primera alternativa te dice nombre del dispositivo aquí es el nombre con que tú vas a identificar sea casa colegio el restaurante alta mar sea barco oficina etcétera la segunda opción es te dice que tú lo vas a poder es enlazarlo ya sea a través de una ip pública o a través del número serial el número serial lo encuentras en el firmware de el grabador donde dice info ahí tú lo puedes encontrar el puerto también te lo da pero por lo general son 3 4 5 6 y 7 y en la parte de la configuración tienes que hacerle clic donde dice avanzados ahí te va a pedir el nombre del usuario y el password significa que vas a tener que poner nombre el dispositivo 1 el número serial o la ip el puerto le pones avanzado y vas a poner el nombre del usuario y la contraseña el nombre del usuario y la contraseña entonces tenemos 1 2 3 4 5 datos tienes que llenarlo nombre de dispositivo el número serial o la ip el puerto 3 4 5 6 7 el nombre de usuario y la contraseña de esta forma tú ya has descargado la aplicación y la has configurado espero que te haya gustado este pequeño video tutorial en la parte inferior te voy a dejar mi número telefónico de mi whatsapp y los datos de la página web donde hay mucha más información pero que te haya gustado gracias